Jerónimo Ramírez Castellán, compañeras, compañeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenas tardes compañeros miembros del Comité Central, el día de hoy, a más de 25 meses, yo creo que vale la pena compañeros, estar un rato aquí, estar pegando el frío en este momento, pero vemos y lo decimos compañeras y compañeros, que la dignidad de todos los electricistas en este momento es por encima de todas las inclemencias que estamos pasando en este momento. Nada puede ser más importante en este momento que poder recuperar nuestra fuente de empleo. Asimismo, reciban un saludo fraternal de la hermana división Cuernavac. Y por otro lado, también, poder comentar ante todos ustedes, como ya lo escucharon compañeras y compañeros, hoy el mensaje que nos brinda el Comité Central, a través de nuestro compañero Martín Esparza, es muy sencillo, es muy sencillo en el sentido de poder buscar nuestros objetivos, el objetivo primordial de todos y cada uno de nosotros. Estos 25 meses, que lo decimos, que no ha sido nada fácil, recordemos tan solo ese 11 de octubre y 10 de octubre fatal, donde fuimos golpeados todos, donde a través de estos 25 años también, han sufrido los estragos decenas de compañeros a través de suicidios, separaciones, nuestra gente que en este momento son nuestros presos políticos y que de alguna forma esa es la dignidad que necesitamos sacar en este momento. Si bien se ha dicho que estamos en una negociación, había que decir muy claramente, compañeras y compañeros, que no debemos de confiar en el gobierno federal. Y lo decimos, compañeros, no porque el Comité no tenga la capacidad, sino simple y sencillamente porque son las personas que nos quitaron nuestra fuente de trabajo. Y lo acaba de mencionar nuestro Secretario General. Hay límites, hay fechas, compañeras y compañeros, pero la principal arma de nosotros no la podemos nosotros olvidar, y que es la movilización, compañeras y compañeros. La movilización que hasta esta fecha nos ha dado resultados inminentes para llegar a esta, hasta la Secretaría de Gobernación en este momento, nos ha dado también los espacios de poder buscar a través del Congreso de la Unión y por supuesto por la vía legal a través de la Junta Federal de Conciliación. Y es por eso, compañeros, que en próximos días se acercará una semana de movilizaciones importantes. Queremos decir que en Cuernavaca, el pasado 13 de noviembre, domingo, llevamos a cabo una consulta ciudadana que ha traído frutos también, que ha venido a abonar a nuestro movimiento. Y lo decimos, compañeros, porque los electricistas que estamos en este momento lo decimos con mucho orgullo. Somos los electricistas del núcleo fuerte. Somos los que no nos hemos ido. Somos los que tenemos dignidad. Somos los que queremos a este gran sindicato que se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. Y es por eso, compañeras y compañeros, que es muy importante toda movilización que abone a poder resolver nuestro conflicto. Lo decimos, en la División Cuernavaca tuvimos una participación activa el pasado domingo, en conjunto con nuestros compañeros de la hermana División Alameda. Pero también, bajo la supervisión de nuestro compañero Juan Antonio Rodríguez Solórzano, principalmente, vigilados también y sobre todo, instruidos por nuestro secretario general, compañero Martín Esparza. Y lo queremos decir, compañeros, ante todos ustedes, porque sí se puede, compañeras y compañeros. Cuernavaca es un municipio totalmente panista. Es un municipio muy difícil que, de alguna forma, compañeros, cuando nos dieron el golpe, festejaban la condición de eliminar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el domingo pasado, a través de una consulta ciudadana, donde se distribuyeron 270 trabajadores en resistencia y 120 jubilados, instalando 123 casillas, la cual recabamos por encima de los 23.300 votos a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. La gente, la gente en este momento, compañeros, queremos decir que está harta de la empresa de corrupción mundial. La consulta consistió muy sencilla. Tres preguntas para todos los usuarios del servicio eléctrico. La pregunta número uno, que si estaban de acuerdo, es que los incrementos del medido de los recibos de luz habían sido derivados a raíz de la extinción de luz y fuerza del centro. Y el 99.17 dijo que sí. Y el otro punto, 72, dijo que no. Obviamente, fue una consulta transparente. La pregunta número dos, consistió en que si estaban de acuerdo en la calidad que estaba otorgando la Comisión Federal de Electricidad. Y decimos que fue el 99.82% que no está de acuerdo en que continúe dando el servicio la Comisión Federal de Electricidad en este momento. Y la pregunta número tres, es que si estaban de acuerdo lo que se está buscando hoy en el Congreso a través de una comisión de diputados federales en poder crear la Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas. Porque todos vemos en este momento, y lo hemos dicho, estamos viviendo la real privatización del sector eléctrico. y que para eso tienen que hacer su chamba también los diputados federales. Y en eso consistió la tercera pregunta, que el 99.82% respondió que tenía que meter las manos el Congreso de la Unión. El día de hoy estuvimos desde muy temprano, también aquí en el Congreso de la Unión, dando una rueda de prensa con el diputado Fernández Noroña, quien nos acompañó para poder denunciar todo lo que está pasando en el estado de Morelos. Porque no tan solo fue la consulta, sino hemos denunciado todo el quebranto patrimonial que andan haciendo las empresas contratistas al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. El robo de cable, el robo de transformadores, el desmantelamiento de nuestras subestaciones, la situación de los cambios de medidor que es ilegal. Y hoy lo manifestamos en el Congreso de la Unión. Y también les presentamos el núcleo de los 23.000 firmas a tres diputados también, PRIistas, que se sorprendieron de qué forma se organizó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pensaban ellos que era nada más presentarles listados a favor de poder dar un servicio mejor de calidad a través de los propios trabajadores del sindicato. Hoy les presentamos una estadística leal porque tuvimos observadores a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Una consulta que fue verídica, una consulta donde se escucha el reclamo de todos los usuarios. Héctor, perdón que te interrumpa, te quedan 15 segundos, por favor. Sí, concluyo. Es por eso, compañeras y compañeros, que el día de hoy lo dejamos muy claro en el Congreso de la Unión. El diputado César Augusto nos firmó de recibido. El propio diputado Jaime Sánchez Vélez. El propio diputado Noroña que le va a dar seguimiento también a todo el núcleo de firmas que se han depositado como ya lo hizo el sindicato aquí en el Instituto Federal. Pero lo decimos, compañeras y compañeros, la movilización es muy importante, pero dentro de la movilización debe de predominar la unidad de todos nosotros. Hoy tenemos un objetivo en próximos días, objetivo que tendrá que concluir en la mega marcha del 23 de noviembre, compañeras y compañeros. Todos, como un solo hombre, salgamos, salgamos fortalecidos por defender nuestro contrato colectivo, colectivo de trabajo, por defender nuestra fuente de empleo. Y eso también nos debe de quedar muy claro, que nadie falte, compañeras y compañeros. Desde aquí hacemos un llamado a la unidad de todos ustedes y todos ustedes, sus familias, compañeras y compañeros. Por su atención, muchas gracias. Y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva!